¿Qué pasa ñaños? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Hoy vídeo muy interesante porque Gonzalo Plata por fin ha sido presentado como nuevo jugador del Real Valladolid. Hace apenas unos días era presentado e introducido a la plantilla, habló con Ronaldo, habló con Pacheta, su nuevo entrenador, su DT, pero hoy ha sido por fin oficial el acto de presentación de Gonzalo Plata en el que ha podido dar unos toques en el terreno de juego, José Zorrilla, en la que va a ser su nueva casa, pero también ha atendido a los medios de comunicación una presentación y vamos a hablar un poquito sobre las cosas que ha dicho, qué sensaciones ha dejado y qué espera Gonzalo Plata este año en España. Antes que nada quiero daros también las gracias infinitas por llegar a los 10.000 suscriptores. Estamos ya en aproximadamente 10.300, no entiendo cómo está creciendo tanto el canal, pero yo solo puedo daros humildemente las gracias, de verdad, porque es algo que no me esperaba, es algo que me está cogiendo un poco por sorpresa, pero a veces la vida es así de bonita, hay que aprovechar, hay que disfrutar este tipo de situaciones, yo lo estoy haciendo de verdad, pero sin olvidarme de daros las gracias 10.000 veces. Y por cierto, no me olvido, habrá sorteo especial 10.000 suscriptores de la camiseta oficial del Rave Oli. Si quieres ganarla, estate atento porque te explicaré cómo participar en otro próximo vídeo, pero ya te adelanto que para estar atento del sorteo vas a tener que empezar a seguir mi cuenta de Twitter y mi cuenta de Twitch, que tienes ambas en la cajita de descripción, porque por ahí voy a hacer el sorteo. Se ha podido ver a Gonzalo Plata contento, sonriendo, ilusionado, con ganas de empezar una nueva etapa, con ganas de olvidar todo lo vivido en Portugal sin apenas tener minutos y, sobre todo, con mucha intención de ser importante en este nuevo proyecto. Un proyecto en el que Ronaldo Nazario alabó también a Gonzalo Plata, dijo que iba a ser uno de los hombres más importantes de este Real Valladolid, de este proyecto para buscar volver a primera y, de hecho, el mismo Gonzalo Plata ha sido también el encargado de decir que él va a aportar su grano de arena para conseguir el objetivo de volver a primera división otra vez con el Real Valladolid. El jugador ecuatoriano ha declarado en rueda de prensa que viene a aportar desequilibrio en uno contra uno, que en los vídeos de Reaccionando que hemos visto de él y cómo jugaba en Ecuador y cómo jugaba también en Portugal, hemos visto que es una máquina por banda, es un puñal, pero sobre todo ha querido dejar claro que el objetivo es el ascenso, pero que no va a ser fácil subir. El equipo está mentalizado, todos sabemos que el Real Valladolid es un equipo de primera, que su fuerte es el uno contra uno, que le gusta driblar, que le gusta encarar y que, aunque no es mucho de hacer goles, intentará hacer muchos para ayudar al equipo. Bueno, eso de que no es mucho de hacer goles, por los vídeos que le hemos visto, es normal que no sea mucho de hacer goles, es normal de hacer golazos, porque tiene cada obra de arte por ahí, que yo me quedé flipando. Por cierto, Gonzalo Plata desde España ha querido agradecer el apoyo de su país, de su país, de Ecuador, por toda la fuerza que le estáis mandando también. Esa fuerza, si la siento yo, que no soy nadie, imagínate la que puede sentir Gonzalo Plata con todo un país detrás. Y habrá que estar muy, muy, muy atentos, porque este sábado el Real Valladolid viaja a Girona, se va a medir allí contra el Girona, el Monte Libi, y todo apunta a que Gonzalo Plata, a las ocho y media de la tarde, siete horas menos en Ecuador, podría debutar. Y como siempre, ya sabéis, en este canal vamos a hacer otro directo, como el que hicimos la pasada semana, esperando el debut de Gonzalo Plata, y espero contar con todos vosotros. Y no me quiero despedir antes, sin darle las gracias a Diego Rivera, uno de los mejores periodistas de Valladolid. Que os dejo abajo en sus redes sociales, por si queréis estar también pendiente de lo que le pasa a Gonzalo Plata. Pues Diego Rivera es una de las mejores opciones que tenéis para estar pendiente de toda la info, por pasarme estos vídeos, porque yo no he podido ir a la presentación, porque trabajaba, no estoy trabajando actualmente como periodista, pero aún así quería traeros al canal algunas imágenes de Gonzalo Plata en el estadio, el día de su presentación, y gracias a Diego, un gran amigo, he podido tenerlas. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, me ayudas mucho con un like, suscribiéndote y estando pendiente con las notificaciones, porque seguiré subiendo información de Gonzalo Plata, de este Real Valladolid y de todo lo que vaya pasando esta preciosa temporada que tenemos por delante. Chao, chao.